hola amigos y colegas creativos se nos extraño comenzar así mayormente uno hay que comenzar lo que se me ha ocurrido para este vídeo es dibujar con base a referencias y en este caso pues voy a dibujar un tema particular sobre lo que en familia trabaja y yo también pues cuando quiero tener pues algunos ingresos extras y después haciendo pan artesanal y como verán pues estoy comenzando pues haciendo unos dibujos sobre sobre pues un horno un horno de artesanal como y pues a este vídeo quería ponerle un título como dibujando en base a referencias pero no dibujando algo algo común por así decirlo en el sentido de que cuando a veces dibujamos dibujamos más cuerpos rostros escorzo poses de manos de pies y en este caso quise pues salir de ese de lo habitual mayormente por comodidad y dibujar algo diferente y como estoy haciendo estas estas estos bocetos de ese creo que hay un reto o hay un challenge que es dibujar de donde eres o dibuja de donde soy a veces estoy haciendo otras pequeños bocetos para sacar una idea principal desarrollarlo y pues hacer un dibujo al final y pues como se llama y verán unas cosas sobre sobre donde vengo de cuáles son raíces culturales y en este caso pues quise enfocarme enfocarme en lo que se hace mi familia y ya les hice una mezcla de todo lo mismo y pues dibujar en base a referencias y salir de lo habitual es bueno sí porque nos ayuda a desarrollar perspectivas nos ayuda a desarrollar posiciones ángulos de veces no lo desarrollamos porque más nos enfocamos en los personajes los personajes en este caso quise enfocarme en esta área y pues conocían a dibujar pequeños hornos artesanales los cuales son hechos mayormente por adobe hay un adobe que dice adobe reflectario que también lo hace mucho que me gusta y es hornos no quiero centrarme en lo que les decía lo interesante de salir de lo que siempre se hace de lo normal y pues enfocarnos en nosotros secciones del dibujo en la serie este tipo de dibujo nos ayuda a desarrollar la creatividad en el sentido de no de dibujar fondos de hacer escenarios en las cuales creo que también hay un reto en el grupo de aprende con ibanesky hay un reto que es dibujar fondos y creo que caería muy bien para aquellos que pues necesiten como yo practicar estos fondos y creo que también tiene un videotutorial de ellos pues les invito a entrar a su canal si desean por supuesto no y si en su canal es aprende con ibanesky si no me equivoco y pues puede encontrarlo y también pues como ven acá ahorita estoy estoy haciendo el cómo se hacen los los panes artesanales y es una parte de donde vengo de cómo como nuestro mi papá nos formó realmente a mis dos hermanos de mí y somos tres en total y una de ellas es una mujer mi hermana y pues como se llama mi papá nos formó así de muy pequeños a ser responsables a tener el sentido de que nada es fácil nada se logra tan fácil y nos podría decirse que nos crió bien aunque fue duro para nosotros los que éramos no éramos niños por supuesto teníamos ya diez años ya casi somos preadolescentes por ahí y pues mi papá hizo bien enseñar de esa manera porque cuando yo salí de mi casa a terminar mis estudios muchos pues no sé si lo sabrán pero yo cuando comencé a desarrollar este lado creativo de mí pues lo hice con el 3d con el diseño y animación 3d pero ya mis bases como artistas eran dibujarlo dibujar y escribir y creo que cuando vi todo ello pues quise ir por el 3d para poder contar de frente mis historias y las cosas así que se hace paso a paso y eso lo iba aprendiendo a en un pequeño plazo de mi vida con esta fase con este mundo y pues tratar de salir de nuestra zona de confort se los recomiendo es muy bueno dibujar dibujar cosas o ambientes que mayormente no se dibujan en este caso yo como estoy haciendo ese requiero hacer ese reto pues me puse hacer unos bocetos y dije quiero compartir esto con mis amigos con mis colegas creativos y de esta manera también ayudarles y darles ideas no? y para que así la imaginación y el deseo de crear pues con todos pues crezca de no? no quedarnos estancados en un solo punto en un solo área porque a veces más dibujamos personajes, criaturas, monstruos y nos quedamos solamente ahí y el fondo, el escenario pues cuando queremos hacerlo nos sale mal no podemos desarrollarlo y eso es algo también que ahí me falta bastante estoy tratando ahí, luchando por tratar de recrear escenarios tanto fantasiosos como reales y es difícil cuando uno no lo ha hecho no lo ha practicado tanto mira pues ya va a terminar el video y pues les invito a salir de su zona de confort de dibujar en base a referencias yo siempre hago eso digo siempre cuando escribo un post algo siempre digo dibuje en base a referencias no, no es malo a lo contrario es muy bueno nos ayuda a desarrollar a desarrollarnos como artistas para poder dibujar de una manera libre ya cuando queremos hacer algo ya lo tenemos registrado ya lo sabemos ya sabemos cómo hacerlo y pues cuando lo logamos no nos vamos a complicar y no nos vamos a hacer un mundo para hacerlo y lo más importante como también dice el profesor Ibanezky es disfrutar del dibujo no, no atribularnos, no atarearnos, sino pasarla bien y disfrutarla y pues dejar que el arte fluya ¿no? porque los fans no tienen patitas ni ojos ya pues espero que les haya gustado este video si les ha gustado compártanlo, les invito a que lo practiquen también y a ver si también pueden participar de este, de este reto ¿no? dibuja de donde eres creo que ahí los voy a dejar en, en la sección de comentarios o en la nota del post como si en el reto así gracias y tengan un buen día y lovía de donde eres me 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 Gracias por ver el video.